Música loco Bla, 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 bla No está Le gusta la farangula Ángale en bote Estaba allá por un par de bichotes Los dientes hechos tremendo culotes Chiquitito y patea como la glopel Yo sé que tiene fotos de ella en todas las poses Después de dos cachalados y pitosas Pobre de aquel que no la conoce Siempre termina en mi cama Yo sé que tiene fotos de ella en todas las poses Después de dos cachalados y pitosas Pobre de aquel que no la conoce La busca porque la meto bellaco La meto bellaco en el auto Mira, esta es la escena de la cama y las piernitas, que se ven las piernitas ¿Verdad? Que es la de Nioh, ¿no? Si, esa de ahora, ve, mira, ve que igualito Caspel Esta es la parte que da vueltas y eso ¿Vamos ready? Se combinó las gafas cuchis que tenía Rosita fucha si soy cuerpo en el red Esta crecida y anda trucha No le gustan los tecachis Esos que roncan de guapos Que terminan choteando como sapos Le gusta por debajo del agua pero capos Esos que mueven los kilos como el chapo Con el culote que ya tienes que yo guiso Pa'l piso A darle flama sin aviso Rompe con la pose y me ronca de que fuma brones Coco Chanel, no Versace ronca con cojones Pose, bellaquea con muchas fotos Pero solo en dos, dos me enseñaba el toto Castigo aplico sobredosis con un moto Se me ponen cuatro y se lleva el culo roto 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 Se me ponen cuatro y se lleva el culo roto Se lleva el culo roto Se lleva el culo roto Se me ponen cuatro y se lleva el culo roto Yo sé que tiene foto de ella en par de poses Después de dos cachalas, baby, tose Ay, pobre de aquel que no la conoce Siempre termina en mi cama Yo sé que tiene foto de ella en to' la pose Después de dos cachalas, baby, tose Ay, pobre de aquel que no la conoce Me busca porque le meto bellaco Bebe, bellaco Me busca porque le meto bellaco Bebe, bellaco Me busca porque le meto bellaco Bellaco como ya, 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 ya Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Jonathan Rodríguez Hace unos meses adquirí el programa de la Academia con Javi Ferrer Y la verdad es que ha sido bastante bueno para mí He aprendido bastante, realmente muchísimo Y tuve la oportunidad en esta ocasión aquí en Orlando en un video Y realmente aprendes mucho más O sea, estas cosas es otro mundo Tienes que venir y ayudar como debe ser En equipo para que realmente podamos, pues, lograr Lo que el director, pues, quiere para sus videos Así que, si no te has unido a la Academia Realmente los invito Van a aprender muchísimo Demasiado con Javi Ferrer Así que, únanse o inviten a algún amigo o alguna amiga para que puedan aprender más sobre esto de los videos musicales Cuando yo empecé a hacer esto de videos lo veía bien imposible Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto Y eso no es así, de mis mejores videos Yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares Yo le firmé un video musical a Wakelet John Y en el cuarto año, quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingreso Gracias por ver el video